Paco Ortiz, Remacha, Chesús, Santa María, Franca, Starlenas, Oscar, Marco, Siro López son nombres de auténtico lujo dentro del periodismo deportivo actual. Es el cártel que presenta la primera edición del curso de periodismo deportivo de Daroca. La comarca dará a conocer su tierra a través de un evento destinado al debate y la apuesta en común de la crisis que sacude los cimientos de esta profesión. Nuestra comarca necesita una importante apuesta por cualquier impulsión que abarque los eventos culturales y deportivos que son los que van a producir junto con otro tipo de eventos un nuevo marco de proyección y de difusión de nuestra comarca cuya capital es Daroca, hacia el exterior. Un proyecto centrado en coloquios como la evolución de las transmisiones deportivas radiofónicas o las nuevas tecnologías y la red como nuevos soportes de la comunicación. El objetivo principal parece claro. Es fundamentalmente promover y consolidar un foro de debate en la profesión periodística en su vertiente deportiva, en el marco académico que proporciona la Universidad de San Jorge con la que estamos trabajando ya desde hace dos años en el título de experto en periodismo deportivo. Un periodismo deportivo en pleno auge que quiere explotar su multitud de puntos de vista dentro de las fronteras de Daroca. Caras conocidas dentro de la profesión que ponen sus conocimientos al alcance de los más interesados. Gracias por ver el video.